El que quiera conocer, ahí está. Y ya tenemos este canal y ya se le agregan otros vídeos de la comarca que lo han subido otras personas. No necesariamente tiene que ser un acto organizado en torno a una ciudad a nivel comarcal y dejar las demás ciudades sin posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a algún tipo de actividad relacionada con este tema. Una marca que identifique el campo de Inglantar, no la línea de la barra de Cielas, sino el campo de Inglantar, que todo el mundo vea e inmediatamente sepa que eso es el campo de Inglantar, no existe. Yo creo que esa marca habría que crearla antes de nada, porque es lo que realmente nos va a diferenciar del resto del proyecto. Que sea o los primeros lunes de cada mes o de cada dos semanas, nos reunimos los técnicos y trabajamos aquí en más comunidades, cada día en el municipio, porque claro, el que viene de tarifa, el que viene, fijarlo. Y es el día de trabajo conjunto, yo creo que ahí avanzaríamos mucho porque nos cuesta mucho fijar un día. La idea, y veo ahora en esto, que seguimos hablando de la página web, de los folletos, de la marca, en algunos tiempos hablaba de la marca, luego intervino la cámara de comercio, que sacó un toro y no sé cuánto, te puso unos carteles por aquí, pero seguimos, pasan los años, seguimos todavía en una dinámica de que nosotros mismos, ni los de anteriores ni los actuales, no sabemos qué es lo que realmente tenemos como recurso. En el fondo, tenemos que ir con gente para que venga a nuestra comarca, genera enriqueza, deja enriqueza y que funcione con todo más y mejor. Yo creo que tendríamos de ir poco a poco analizando cuáles son las carencias que tenemos cada uno de nuestros municipios para que ir atajando esas deficiencias y poco a poco ya ir vendiendo el producto total. Si queramos un producto total, que sea, que a mí, desde que yo llego en el avión en Málaga, me cogen el transfer, me lleva aquí, me voy a alojar en Algeciras, voy a dar de con Algeciras, de ahí me voy a hacer la ruta en barco a Tarife, de ahí me voy a hacer la ruta de Algeciras a los barrios, que ese paquete incluya todos los servicios, estamos hablando de sector privado.